Para satisfacer la demanda de los más de 600.000 ciudadanos de El Oro, el Consejo de la Judicatura incorporó a 12 jueces y 10 notarios más para esta provincia. Los nuevos jueces están distribuidos en los cantones Machala, El Guabo, Arenillas, Pasaje, Guaquillas y Santa Rosa y atenderán las materias civil y mercantil, garantías penales, trabajo, adolescentes infractores, multicompetente penal y multicompetente general. Por su parte, los notarios prestarán sus servicios en Machala, Arenillas, Guaquillas, Piñas, Marcabelí y Las Lajas, desconcentrando el servicio. En el evento realizado en el Auditorio de la Corte Provincial de El Oro, el presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, reiteró la importancia de incorporar servidores y operadores de justicia a probos. Nuestros mejores edificios son justamente los jueces y juezas, sus cimientos éticos, su vocación de servicio y su trabajo. Recordó también que ahora los operadores de justicia llegan a una función judicial más exigente, con buenos estándares de trabajo y nuevas normativas que agilizan los procesos. Por su parte, José Lito Romero, presidente de la Corte de Justicia de El Oro, y Carl Pérez, representante del Colegio de Abogados de esta provincia, destacaron la independencia judicial que ahora existe y los avances en el sistema. Hoy ciertos abogados ya no nos reclaman por la tardanza, sino por la rapidez con que despachamos los juicios. Gracias a Dios, el director, el presidente de la Judicatura, siempre que hemos requerido nos ha dado soluciones. Esperemos que esto no termine, se siga aumentando cada vez para bienestar, no solamente de los abogados, sino de los usuarios que son finalmente quienes disfrutan del producto final que es la justicia. Tras el evento, las autoridades de la Judicatura recorrieron algunas unidades judiciales en Pasaje y Machala, y mantuvieron reuniones con abogados y jueces de la provincia. Finalmente dictaron una conferencia magistral en la Universidad Técnica de Machala sobre el Código Orgánico General de Procesos. Hasta finales del 2015, el Consejo de la Judicatura posesionará a ocho jueces y dos mediadores más para esta zona del país. Además, comenzará la remodelación del edificio de la Corte Provincial. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.